Este fin de semana se cumplirá la apertura oficial de los Juegos Deportivos Intercolegiados Súperate 2017 que coordina la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño. Las modalidades de carácter colectivas estarán en competencia en distintas zonas de Nariño. Podemos informarle a toda la comunidad deportiva que ya desde el día lunes comienzan lo pertinente a los zonales, los tres primeros zonales. Se va a realizar en la zona norte B, en lo que se refiere a Salón Renzo y Taminango, en la zona sur B, todo lo que se refiere a Combaldo, donde se va a realizar el fútbol, Tucres, fútbol de Salón y fútbol sala, y lo pertinente a Guaitaría con el baloncesto. Culminado el proceso con las modalidades de carácter colectivo, se iniciará en firme la competencia con las disciplinas de carácter individual, las cuales tendrán como epicentro a la capital nariñense. En esta etapa departamental son aproximadamente, en todos estos zonales son aproximadamente 6.100 deportistas. Terminado la selección, en el mes de septiembre se tendrá ya la nómina de los nariñenses, que disputarán los zonales nacionales y la gran final del evento estudiantil. Tenemos que tener listos clasificados para esa final departamental que se va a realizar ahora a mediados de agosto.